gente aquí está carlitos lópez saludando desde acá desde antorpen toyota recuerde que ahorita para las personas ya regresaron a la escuela tenemos muchos especiales tenemos el chequeo del alineamiento de carros completamente gratis también el chequeo de los frenos gratis y aquí también le tenemos el especial compre tres llantas y se lleva el otro gratis ok así que aquí los esperamos miente con buenos especiales acá en antorpen toyota aquí lo está saludando carlitos lópez el chévere como siempre